Música Mi tila, tengo 15 años conociéndola. Ella tiene una niña inválida y su esposo es que la ayuda a la sustención de la casa y le dio una trombosis y no puede trabajar. Música Desde que esta niña nació, esa señora ha sido una esclava. Vamos a decir esclava porque ha tenido que trabajar, buscar el sustento porque su esposo obrero trabajaba en una panadería y luego se enfermó. Música Música Yo soy la que tengo que valerle y todo, bañarla, cambiarle y todo, darle su comida. Yo le doy gracias al señor por estar con ella, que en ningún momento yo la he desamparado a ella. No la he desamparado, ni la voy a desamparar a ella. Música Ella como madre, es una madre ejemplar, porque siempre ha estado al cuidado de sus hijos. Música Y más en esa niña especial que ella tiene, nunca la ha abandonado, siempre se ha preocupado de que esté limpia, de que se coma sus alimentos. Ella ha estado siempre tanto ahí de esa niña y la verdad que yo antes me ponía a verla a ella y a meditar el amor de una madre tan grande que es como ella se ha dedicado a esa niña. A pesar de las limitaciones que tiene, de ser así especial y durar tantos años con una niña, ya está en los 39 años y es como una bebé. Y ella le tiene el mismo amor y el mismo trato como aquel día cuando ella nació. Música Yo le diría a la madre que Dios le dé un hijo así como esa mía, que lo cuide y que lo quiera como he hecho yo. He querido mi hija todo el tiempo, la quiero como si estuviera buena, porque esa me necesita más a mí que la otra que está buena. Ella me necesita más a mí. Y yo le diría a Joaquín, madre, porque cuánto no hay así. Nada más no es esa. Son muchísimos que hay así en esa condición.